Bien, la verdad que fui con bastante miedo porque venía entrenando poco. Yo en diciembre tuve un problema en la planta a los pies que no podía bien pisar y la verdad estaba entrenando poco. Cambié de entrenador, cambié de rutina, cambié todo y la verdad que fui con mucho miedo. No me esperaba estar dentro de las primeras, sinceramente. Bien, contanos un poco cómo es la competencia, de qué se trata, dónde se desarrolla. Bueno, la competencia se desarrolla en distintas partes de la provincia de Santa Fe. Siempre cada fecha conta de un lugar distinto. Cada circuito siempre depende de la altura del río, de los bañados, porque todo depende de la naturaleza con la que nos encontramos en el momento de correr. Y bueno, campo traviesa, nos mandan al medio del campo y arreglate, así. Arreglate, digamos, dentro de tus posibilidades vos tenés que saltar los obstáculos y las cosas que son de la naturaleza misma, ¿no es cierto? Bien, ¿esta última fecha dónde se realizó esta última competencia? Esta es de Montevera, la primer fecha del año es Montevera. Muy bien. ¿Cómo es el circuito allí? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes participaron? Bueno, el circuito, por ejemplo, esta fecha no fue muy complicado. Fue complicado el calor, lo que se complicó es la humedad y el calor, pero si no, el circuito en sí había muy poca agua, muy poco barro y el suelo muy duro por la sequía que ya sabemos que hace rato que hay, pero no fue tan duro. O sea, el año pasado tuve circuitos que eran la hora entera de barro y te quedabas realmente sin pierna. ¿Qué duración tiene? ¿Cuántos kilómetros justamente se recorren? Bueno, está la modalidad de 5 kilómetros que le incorporaron este año para los que recién se inician como para conocer. Después está 10 kilómetros, que es la que hago yo, y 21 kilómetros. Bien. Una vez inscripto en estos torneos y demás, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se trata de cada deportista que llegue justamente para poder participar de estas competencias? Bueno, lo que sí te exigen es el certificado médico de SLIM para saber que vos te haces responsable si te pasa algo. Y eso está en cada uno, en el entrenamiento que cada uno lleva. Y, o sea, uno sabe a dónde va. O sea, el corredor, el que empezó a correr por, o sea, las aventuras, los cross-aventuras es lo que yo hago. Ya pasó antes por calle. Y ya al tener una experiencia por calle ya sabes a lo que te está exponiendo. Y bueno, después ni te digo. Pero es hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Ceci, bueno, apuntábamos justamente todas estas preguntas porque no podemos obviar el tema que en realidad esto salió a la luz, más que nada esta competencia por una situación muy fea que le tocó enfrentar a una deportista similar a vos y no tanto por lo que fue la competencia en sí. Sí, sí, lamentablemente mucha pena porque la competencia es hermosa y que se dé a conocer por esta causa la verdad que no es muy lindo. Pero bueno, sí, tuvo una descompensación corriendo y bueno, está internada en terapia y bueno, luchando la vida está. Sí, sí. Y llamó también muchísimo la atención porque ella es una atleta muy preparada, ¿no? Sí, sí, exacto. Ella hace triatlones, que ahí tenés que tener mucha resistencia, mucha preparación física, mucha cabeza, que es lo que primero está trabajando. Y sí, ella por ejemplo, ella es muy buena. Ella en las dos fechas del año pasado me pasó y me ganó. Y este año, por ejemplo, quedó a mitad de camino corriendo. Sí, sí. O sea, como que ya corrió cansada, no se sabe qué pasó, qué fue lo que la descompensó. ¿Estas cosas son frecuentes, las descompensaciones? ¿O ustedes ya se van conociendo, los deportistas que participan y saben del entrenamiento que tiene cada uno? Para mí, o sea, en particular a mí nunca me pasó. Sí me pasó en una carrera el año pasado corriendo, que bueno, te digo, iba a puntera hasta el kilómetro número 7, caí, caigo mal porque me acalambre y cuando me acalambre me quise levantar y me pegó otro tirón. Y viste, empecé a caminar y ahí me pasó esta chica, me pasó, se fue, no la vi nunca más. Y bueno, me levanté, seguí, quise seguir, me pasó la otra chica y dije, ¿para qué me voy a seguir rompiendo? Ya está, si ya me pasaron. O sea, y yo ya estaba, o sea, vos ya conocés tu cuerpo. O sea, no tenía ningún problema mecánico, respiratorio o cardíaco, pero yo ya mi músculo me estaba diciendo, estás exigiendo demasiado, pero la cabeza juega mucho, tenés que estar muy frío en la carrera, porque si yo, o sea, yo por ejemplo en esa carrera tenía que defender mi campeonato, porque yo ya venía puntera. Y bueno, y sin embargo, enfríé la cabeza y bueno, enfriando la cabeza llegué a cuartas generales, así que tampoco está tan mal. Eso tiene que ver tal vez con una madurez del deportista que nadie duda que esa chica lo tenía, ¿no? No, exactamente. Sin dudas ella, o sea, se dedica a esto. O sea, no es que empezó el año pasado como yo, por eso no sabemos qué pasó. No, no se sabe. Hay mucha gente cada vez más que participa de este tipo de competencias, vos en tu año de experiencia viste que se suman, que van dejando, ¿cómo es un poco el ritmo de la cantidad de personas que lo realizan? No, siempre se suma, siempre hay muchos eventos, es más, esta es una de las aventuras que hay, pero si no hay muchas organizaciones que todos los fines de semana tenés eventos y por ahí sí, si se te juntan fechas, tenés que elegir a ver a dónde vas. Yo, por ejemplo, como estoy haciendo la serie, siempre pongo en prioridad esto, lo otro lo uso como entrenamiento, por ejemplo. ¿Quiénes organizan esta clase de eventos? ¿Hay empresas privadas? ¿Están un poco las localidades, con comunas y municipios que apoyan? Todo en conjunto, todo en conjunto. Ahí ya no sé qué decirte, pero sí sé que los organizadores son privados y también se ponen en conjunto con la comuna, con los dueños del campo por donde pasamos, porque pasamos por terrenos privados en realidad. Pero es todo legítimo, ¿no? Hay coordinaciones y hay... Sí, todo, todo. Nosotros en la carrera tenemos puestos de control obligatorio, donde tenés que pasar, que hay puestos de hidratación, donde podés parar, o sea, es más, vos podés parar en cualquier parte de la carrera, lo que pasa es que eso está en la carrera que cada uno quiere ir a hacer. Igual de todos modos dicen, no, yo no voy a competir, el que va a una carrera va a competir, olvídate. Eso es así. ¿Hay gente muy joven? ¿Hay gente más grande? De todas las edades, muchísimas edades. Hay gente joven, yo creo que 16 años, ya hay chicos corriendo, y gente más de 60, yo creo que había el otro día, y que corren 21 kilómetros. Así que, por eso te digo. Y gente que recién empieza a correr y todo, o sea, tenés mucho. Entonces, claro, por eso es lo que nos lleva a volver al mismo tema, ¿no? A la duda, exacto, sin duda, sí, sí. Pero bueno, será un tema para esperar a ver cómo suceden las cosas, cómo evoluciona ella, y bueno, de ahí en más emprender una recorrida sobre cómo fue todo, cómo fue pasando todo, ni hablar sin dudas de eso. Esto, Ceci, se lo preguntábamos el otro día a Mati Bulino, que también le habíamos hecho una entrevista con respecto a ello, porque sabemos que él también, bueno, es profe y se interioriza en el tema, de decir, después te genera a vos la cuestión de, voy a hacerme algún control más, voy a pensar un poco más, a ver de una preparación distinta, o demás, ¿le va a generar al deportista algo después de haber vivido esta experiencia con una deportista tan preparada? Sí, sí, no, sin duda yo siempre soy media hincha pelotas en ese sentido, pero el tema es que no siempre tenemos que esperar a que pasen estas cosas para poder decir... Porque puede pasar en cualquier deporte, ¿no? Es que te digo, cuando salieron a buscar a la chica, bomberos, organizadores, policía, atletas, nosotros las últimas que la vimos también salimos a buscarla, y vos decís, me pudieran haber estado buscando a mí. Y cuando llegué, todo, mi nena me dice, mamá, yo no quiero que corras más, no quiero esto, no quiero lo otro, pero bueno, o sea, yo creo que está en darle la tranquilidad que cada uno es consciente de lo que hace. Puede ser que te pase una mala jugada, pero te puede pasar cruzando la calle, entrenando. Nosotros en los entrenamientos, retomo una de las preguntas que hiciste, uno entrena, hay rutinas que son muy exigidas, que son para llevar al límite tu cuerpo, para conocerlo en la carrera, o sea, es como que, no es que vos decís, bueno, voy a correr y ya está, y me meto y corro. Más este tipo de carreras, donde trabajás mucho la resistencia, vos frenás, arrancás, tenés que correr en el barro, que vas más lento, o picás en las partes que están más secas, o sea, tenés una preparación especial, entonces, es como que vas conociendo tu cuerpo. Yo creo que la idea es aprender a usar la cabeza para aprender a frenar. ¿Te basta? Claro, exacto, sin duda. O bueno, pasa en el entrenamiento mismo, como ahora, vos decís, ay, hay viento, hay esto, lo otro, voy a correr, no voy a correr, hay sol ahí, ¿viste? Y es como que estás todo el tiempo, todo el tiempo jugando con la cabeza y te está educando todo el tiempo la cabeza. Claro. Ceci, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo es la rutina de una, por ejemplo, una semana completa? No, mi entrenamiento es tranqui, porque yo hago poco, pero hago 30 kilómetros semanales, dos veces de rutinas de fuerza, hago, o sea, corro, o sea, casi todos los días tengo ocupado, una hora a la semana o dos horas a la semana lo tengo ocupado con el entrenamiento, salvo domingo o sábado que descanso, pero sumo 30 kilómetros semanales, sí. Muy bien. Esta carrera te fue muy bien y a qué apuntás este año. Y apunta a seguir manteniendo lo que logré el año pasado, sí, sí, sin dudas. ¿Qué fue? El primer puesto de las cuatro series, digamos, el reconocimiento a las 10 mejores atletas en 10 kilómetros, yo estaba primera. Así que estaría bueno poder mantenerme dentro de los tres primeros, aunque sea. Y esta, bueno, pasó esta Mosquito, después cuál hay distintas... Sí, sí, después está la segunda fecha, primero Julio en Esperanza, que la veo bastante difícil, porque el año pasado fue difícil. La tercera fecha, que no recuerdo, creo que en septiembre, en Arroyo Leyes, y la última en el túnel subfluvial, que es con la que se cierran las fechas y se define el campeonato, que el año pasado también se hizo en el túnel y fue bastante linda, bastante emocionante, nocturna, así que muy linda. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, te felicitamos, para nosotros y seguramente mucha gente, también es toda una novedad esto, que siempre hay algún San Carlino haciendo... Siempre hay una loca corriendo alrededor del parque, bueno, gente, era yo la que corre en el campo, quiero agradecer a la gente que pasa en el campo y me frena, porque fuera de joda hay mucha gente que yo paso corriendo y frena para que yo siga corriendo, así que tengo un par de dueños de campo que le agradezco porque se ve que me tienen piedad, me tienen piedad, sí, sí.